de la vicepresidencia con el proyecto biblioteca del bicentenario este este año justamente en la feria del libro han propuesto su proyecto de fomento a la lectura dirigido específicamente a jóvenes pero hablamos de literatura nacional imprescindible en cualquier biblioteca a continuación la información hola yo soy paola sencebe gestora cultural de la biblioteca del bicentenario de bolivia ayer como biblioteca como vicepresidencia presentamos el proyecto de fomento a la lectura de la biblioteca en el cual estamos trabajando con las dos publicaciones las primeras publicaciones de la biblioteca que son antología documentos infantiles de bolivia y antología de documentos históricos fundamentales del país pues sobre esto estamos trabajando con especialistas de fomento a la lectura como se jessica freudental quien está dirigiendo un gran equipo que está trabajando con cinco unidades educativas ahora en la paz y bueno con vistas a hacer un proyecto de fomento nacional ahora la biblioteca del bicentenario de bolivia está con cuenta con ocho publicaciones físicas la última que se ha presentado ha sido la obra reunida de islamundi están a la venta todas en la feria del libro y 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